Música ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, soy Ramsés Anzira y esta es una nueva emisión de Los Avitalinos un programa donde platicamos, conversamos con toda la libertad y sin problemas de tiempo, ni de cortes, ni de comerciales con algunos de los ciudadanos de esta, pues valga la redundancia bellísima, tierna, cultural Ciudad de México y nos acompaña nuevamente el profesor Genaro Vázquez Solís en la primera parte de este programa hablamos de la memoria de su padre pues que se está cumpliendo un aniversario luctuoso más este 2 de febrero pero ahora vamos a hablar de política vamos a hablar de cosas bien controvertidas y bien delicadas quiero empezar Genaro después de un arrasamiento del partido Morena en la Ciudad de México en las elecciones intermedias se pierde la mitad de las delegaciones ahora llamadas alcaldías estas alcaldías, pues son las de los fifís o sea, estamos hablando de Álvaro Obregón de Miguel Hidalgo, donde se encuentra Polanco de Coajimalpa, de Salinas de Gortari donde tiene como empleada un señor que se apellida Rubalcaba en fin, esto no es tan sorprendente el hecho de que se haya perdido la mitad de las delegaciones no significa que se haya perdido la mitad de los votantes porque Iztapalapa, donde la señora Clara Borugada está haciendo un trabajo verdaderamente genial y lo puedo sustentar y comprobarlo pues tiene varios millones de habitantes sigue siendo las colonias populares el gran mercado electoral de Morena pero primero que nada, dinos ¿qué pasó en estas elecciones intermedias? ¿a qué atribuyes que se haya perdido la mitad de las alcaldías? bueno mira hay un sector clase mediero que va al gym, al teatro, al cine que sale los viernes a bailar, a tomarse la copa y durante dos años no pudo hacerlo por la pandemia la pandemia fue tan... y le echaron la culpa al gobierno de que por su culpa no salían y no tuvieron esa vida y lo mismo pasó en España y en Inglaterra y esa clase media que tiene un pesito para gastar de los que nos vamos al cine a comprar un libro de los que vamos a echarnos un traguito por ahí no pudo hacerlo había una tensión social además del temor a morir muchos de nosotros estuvimos a punto de morir por el COVID yo sé me consta de primera mano que don Genaro estuvo muy enfermo y yo así me temía que a lo mejor no la libraba porque cuando me dijo que tenía 70% de un pulmón que no le funcionaba la verdad es que sí me espanté sí 75% y 25% del otro pero fíjate esta reacción de reclamo a una sociedad que no te puede explicar porque nadie podía explicar a ciencia cierta que estaba pasando es novedosísimo en todos los sentidos tener que vacunar a millones de personas y los fifís decían a este paso de vacunación vamos a terminar en 100 años y por ahí deben revisar sus watts no y ya llevamos 3, 4 y hasta 5 hay algunos muy obsesivos que ya se pusieron la ambivalente contra el COVID y la influenza bien y entonces ante una pandemia de la naturaleza que nos golpeó todo era novedoso la organización de las vacunas de las vacunas su distribución cómo ordenarlo todo era novedoso cómo atender el bichito este era verdaderamente difícil explicar cómo atenderlo y esto tiene también es una de las explicaciones por las que según yo estos clases medieros no pudimos más que expresar descontento contra una sociedad sin embargo hay otros elementos ¿sí? otros elementos en el caso de la curva de aprendizaje con respecto de algunos actos de administración y gobierno por parte del equipo de la doctora Claudia a quien yo creo que es me adelanto una buena corcholata una buena precandidata junto con Adán Augusto y con Marcelo Ebrard y creo que los morenistas cometeríamos un error no dejes fuera Fernández Noroña porque aunque sea de otro partido tiene su corazoncito y su votante nosotros nosotros cometeríamos un grave error incluso mencionaría Ricardo Montreal nosotros no debemos de cometer el error de desunirnos porque el enorme trabajo que hacen nuestros adversarios no son nuestros enemigos pero sí nuestros adversarios políticos ellos están trabajando por desunirnos nos están generando broncas unos contra otros voy a decir una cosa muy dolorosa pero que creo que ejemplifica perfectamente Ana Frank es una joven judía que murió a pesar de que tenía la protección de una familia de Amsterdam hoy se ha podido descubrir que quien delató a Ana Frank era un judío y uno de los mayores y más perversos miembros del nazismo era un homosexual judío que se encargó de organizar los campos de concentración donde murieron no solamente seis millones de judíos sino dos millones de gitanos y de homosexuales es decir el punto al que quiero llegar es que en la historia los peores traidores son los que menos te esperas los de casa claro y esto es el grave riesgo que tiene que tiene Morena en esta en esta transición política pero bueno si quieres me comentas esto aquí tiene una estatura política desde Morena al interior de Morena no puede generar desunión no puede generar pleito interno nosotros tenemos eso sí y lo ha dicho el presidente yo le creo que hacer una encuesta real una encuesta que arroje de manera objetiva ¿sí? ¿quién es el candidato de la ciudadanía que debe llevar en alto la bandera de Morena y ya después veremos pero bueno ponemos un ejemplo nacional ¿qué está pasando con Ricardo Mejía Verdeja que se va a ser candidato por el partido del trabajo y por el partido verde o sea hay vacínicas para los políticos que se salgan de Morena o qué bueno no te voy a meter en ese compromiso 2024 2024 ¿cuáles son las perspectivas para la Ciudad de México porque es el ámbito de influencia del capitalismo? bueno mira en el 2024 nosotros vamos a arrasar en la Ciudad de México están haciendo mal sus cuentas no han construido la unidad entre ellos no tienen programa de gobierno no tienen una figura que haga que todos los demás se unan alrededor de ellos y como ellos se mueven con intereses no se han logrado poner de acuerdo ni en la presidencial ni en la de la Ciudad de México y entonces al final saldrá alguna que otra mujer como candidata y estoy seguro que no tendrá la mayoría no bueno si hablas de Lili Tellez tampoco te puedes sentir profeta universal ¿verdad? pero no en la Ciudad de México entonces no y hay otras está la de Álvaro Obregón está una senadora está una senadora por las enormes fortunas que hizo su señor padre Miguel Limón Rojas como secretario de Educación Pública le dejó casa en Álvaro Obregón le dejó casa en Polanco en Las Lomas bueno eso no me consta pero sí no pero a mí sí bueno no en todas pero pero vamos a ponernos serios vas a apostar 16 alcaldías ¿cuántas va a ganar Morena? por lo menos 14 14 ¿y qué va a pasar con Coajimalpa de Salinas de Fontana? bueno estamos en una circunstancia difícil porque los habitantes de ahí tienen intereses muy muy marcados ¿y Benito Juárez del cártel inmobiliario del PAN? por supuesto que es una de las áreas más difíciles que tenemos y en algunas cosas no han hecho mal gobierno en algunas cosas no han hecho bien cuéntanos qué han hecho bueno por ejemplo en Benito Juárez tú vas a los parques a las áreas de recreación y son bastante amables y el servicio de limpia es estupendo y el nivel de seguridad ha sido más o menos bueno nada más que nos pusieron una torre que se llama Mítica y se robaron una calle de la Ciudad de México y nadie dijo nada sí de que los panistas se han dedicado a robar y son tramposos eso yo lo firmo en donde sea y tenemos pruebas ¿quién es nuestro próximo jefe de gobierno? te voy a dar contexto Clara Brugada ha hecho un estupendo trabajo en la ciudad en Iztapalapa hay escuela de cine gratuita por si alguien vive en Iztapalapa y quiere inscribirse en línea es la ciudad es el municipio con más murales de la Ciudad de México tiene más de 600 murales y grupos de teatro grupos de teatro acaban de estrenar una ópera en el Zahualcó ¿cómo es? en el Zahualcó no es otro el icono de Iztapalapa ahorita me voy a acordar pero bueno estupendo trabajo de Clara Brugada pero dice que no quiere luego quiere otro que podría hacer es Martí Batres del cual no quiero hablar porque no quiero decir groserías en este programa y tenemos también a Rosa Isela Rodríguez que ha hecho un pésimo trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública ¿quién va para la Jefatura de Gobierno? ¿a quién ves? bueno yo veo a Rosa Isela veo a Omar García Jarfush que está haciendo un trabajo de penetración ciudadana muy amplio muy muy amplio más amplio de lo que un mancera que lo vamos a idolatrar porque resolvió los problemas de seguridad o porque no estamos como Fresnillo Zacatecas no mira la verdad es que el trabajo y las cifras que arroja la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México espero no decir una una infidencia son mejores que las que se han venido presentando a nivel federal aunque a nivel federal también hemos avanzado y hoy seis estados tienen el 48% de los delitos graves no yo yo te lo reconozco y son Guadalajara este Querétaro todos están Baja California están este no lo que te quiero decir es que al anterior jefe de gobierno de la Ciudad de México al señor Miguel Ángel Mancera dueño de Biscuitos Obregón lo pusimos con una enorme votación creo que más del 70% y lo pusimos porque decimos es que la Ciudad de México es una insula en la que no ocurren crímenes espantosos como en otras partes de la república llega este señor y ocurre y viene el homicidio en Arbarte donde mueren cinco personas entre ellas el colega Rubén Espinosa y a Miguel Ángel Mancera en lugar de hacer una investigación seria y precisa lo único que se le ocurre es inventar que el ex novio de una de las asesinadas era el asesino a la sirvienta no sé si recuerdas el caso pero yo si lo tengo muy presente porque entrevisté en la cárcel a Abraham Torres Tranquilino a todos los torturan los estrangulan los empalan los violan y a la sirvienta que era su primer día de trabajo nada más le rompen la cabeza con un objeto contundente y es uno de los crímenes más espantosos que hemos vivido en la Ciudad de México y Miguel Ángel Mancera se lo pasó por el arco del triunfo bueno pero estábamos hablando pero hablo de Omar porque correríamos el riesgo de que si decimos es que Omar ha tenido la delincuencia muy baja en la capital de la república entonces podemos poner y podemos tener equivocarnos como nos llamamos siempre tenemos la opción de acertar o de equivocarnos claro o sea sin embargo me preguntaste a quienes veo yo veo a Rosa Isela veo a Clara Brugada veo por supuesto a Omar García Harfuch y creo que entre ellos tres bien podría salir está Martí Batres pero yo creo que Martí Batres se va a quedar al frente de la Ciudad de México en lo que Claudia va a intentar ser nuestra candidata eso es lo que yo creo sería un jefe de gobierno pasajero provisional para que Claudia pudiera alasar eso es lo que yo creo no digo estamos haciendo estamos echando un volado y yo te digo yo veo a estos tres con tamaño con estatura a las dos mujeres las veo muy bien las veo con oficio político a la señora Rosa Isela la veo que no se baja del caballo es de la gente que siempre está ahí ahí trabajando trabajando en un área verdaderamente difícil si la seguridad pública en cualquier país de América Latina vete a Argentina vete a Brasil vete a Colombia a a a al Salvador o sea a donde vayas la seguridad pública es hoy el gran reto de Latinoamérica maravilloso Rosa Isela Rodríguez porque es la primera mujer que ocupa una titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública y eso es un gran mérito porque es periodista es colega mía es egresada de la escuela Carlos Septién García pero pésima pésima en todo lo que le ha encargado el presidente le encargó resolver los asesinatos de los periodistas y no hay un solo asesino intelectual capturado le encargó el caso de Bani y no hay una sola pista más que de unas dos camareras este presas no para mí Tache Rosa Isela pero bueno vamos a las delegaciones vamos a las delegaciones eh a quien ves en Iztapalapa no 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 podría avanzar tanto Iztacalco algunos algunos otros nombres pues en general mira te voy a decir que eh en Tlalpan quiere recuperar este Morena el espacio y hay alguna gente hay líderes muy distinguidos está uno que le dicen naranja este que siempre fue barrendero desde chamaco y sigue siendo eso y es un gran gran líder ahí este si él fuera candidato es probable que su arraigo tiene un arraigo increíble ¿otros nombres? eh mira en en Iztacalco pues ya sabes que este señor va a tratar de meter a su cuñado una vez más Armando Quintero Armando Quintero va a tratar de meter el cacique de pero esperemos que no lo logre y que sea alguien que responda más a la ciudadanía está una doctora Elena homeópata es este directora cultural de la UAM Azcapuzalco hay 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 este también Pablo Trejo quiere en Iztacalco Genero Vázquez Solís ¿dónde te ves? como asesor como siempre de políticos o ya en un cargo ¿qué quieres? y ¿qué ves posible? mira la verdad es que yo siempre tengo un pie en la lectura me gusta mucho la lectura quisiera hacer un doctorado en historia del arte quiero recuperar el abecedario francés inglés alemán quiero recuperar pero la academia y la política no se llevan mucho ya lo sé entonces tengo ese pie tengo la mitad del cuerpo ahí y tengo la otra mitad queriendo trabajar en Tláhuac trabajar en Iztacalco tengo incluso invitaciones a ser candidato a diputado federal por la costa chica de Guerrero ¿tú dónde vives en la Ciudad de México? ¿en qué delegación? no me digas la dirección de tu casa no, pero ¿dónde vives en la Ciudad de México? mira, tengo dos domicilios uno en Tláhuac y otro en Iztacalco el Código Civil dice que puedo tener dos domicilios como Eberto Castillo Porfirio Muñoz Ledo Andrés Manuel yo tengo dos domicilios mientras no entras al Código Penal todo es posible pues mira espero que no no me metan por ahí pero creo creo que si si en algún momento hacemos las cosas bien estaría buscando un puesto de representación popular porque creo que podemos hacer las cosas bien es muy probable que que me anime y Iztacalco o Tláhuac serían dos lugares increíbles para competir y si te animas o no te animas aquí en Los Avitalinos queremos que nos vengas a platicar ¿qué te parece? te comprometemos para un próximo programa si y ya traeré la lista de los probables de distintas delegaciones de momento yo creo que vamos a arrasar en 14 de 16 muy bien bueno pues aquí en Los Avitalinos queremos que realmente haya franqueza que no haya politiquerías ni que haya disimulos ojalá que usted haya estado de acuerdo con este concepto en estos primeros programas y que nos lo manifieste a través de sus correos de sus comentarios debajo de este video díganos qué les gusta qué no les gusta si el conductor está demasiado acelerado y lo quieren más calmado o si les gusta aquí entrar a pues realmente a la controversia pero sin censura muy amable Genaro muy buenas tardes muchísimas gracias Rancés gracias al auditorio gracias Paulino saludos a todos desde allá donde nos ven hasta la próxima y nuevamente le agradezco mucho los comentarios que deje debajo de este video hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.